Habíamos platicado de que la universidad necesita más de este tipo de eventos, de que la comunidad universitaria se acerque a los entrenamientos de muchas, de todas las disciplinas que hay aquí como tal, pero lo que hizo especial esta invitación, esta clínica, fue los invitados que tuvimos y sobre todo las técnicas que trabajamos. A las personas que no sabían se les explicaba las posturas, la postura, tu parado, tu forma en cómo vas a girar la cadera, la cintura, respiraciones, vendaje, cómo te vas a vendar para que no te lastimes las manos y los golpes, los golpes básicos. Y las personas que ya estaban entrenando, estábamos mejorando lo que igual eran las posturas, algunos detalles, simplemente pulir algunas cosas que ellos ya traen. Es difícil que en una sola clínica, en una sola clase, se pueda ver lo que es el mundo del boxeo, pero por ejemplo, ya cosas de la clínica, lo estuvimos trabajando ya en la semana en el curso y pues obviamente de mejorarlo mucho más y la gente está pues feliz, ¿no? Y aparte de tener la experiencia de una peleadora profesional y que es poblana, eso es lo que lo hace muy especial, ¿no? El acercamiento con la bonita o por qué decidí traerla a ella, pues yo he seguido su carrera, ¿no? Me ha tocado ser juez en eventos de ella y he visto su forma de entrenar, he visto su dedicación, he visto sus peleas y realmente creo que tiene un futuro muy grande. Esa es una. Otra que es poblana, ¿no? Y otra que es mujer, que para mí ahorita este tema lo estoy tocando mucho porque sí me gusta que las chicas estén defendiendo. Antes tenían mucho el mito o la idea de que el boxeo nada más lo podían practicar los hombres, ¿no? Y ahorita tenemos bastantes pupilistas mujeres que son muy, muy, muy buenas, ¿no? Entonces, por eso es que era la invitación con la bonita, ¿no? Aparte que estamos viviendo momentos bien difíciles en el mundo, ¿no? Yo creo que en el mundo en general, acá en México pues ni se diga, ¿no? Entonces, hay temas bien complicados en el cual no nada más las mujeres, ¿no? Todos tenemos que saber defendernos, todos tenemos que estar preparados.